¿Quién financiaba los contras y que les daban a cambio? Un matutino asegura que fue polvo colombiano antes de certificar Primero limpien sus campos donde quiera hay corrupción Sean gringos o mexicanos De San Luis Río, Colorado, voló media tonelada Los periodistas del norte muy duro nos criticaron Pero los de Riversal muy bien que se lo callaron Eran mil quinientos kilos ¿Por qué no lo publicaron? Para los planes de ellos Noriega era un estorbo También mataba a yesteros porque conocían el rollo No les mandaba las armas Ellos les mandaban polvo Para callar la conciencia no es bueno comprar testigos Donde quiera que hay problemas Siempre aparecen los gringos Así bloquearon a Cuba A Irak y a los palestinos La droga inunda las calles Y en el congreso Y en el congreso lo saben Pero como es buen negocio A los güeritos les vale que los chamacos adictos Y en el congreso Casi no asistan a clases Para los planes de ellos Noriega era un estorbo También mataba a yesteros porque conocían el rollo Noriega era un estorbo Noriega era un estorbo Ellos les mandaban polvo Por favor Bistola 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 Amor